Hola y bienvenidos a Microbacter, el tema de hoy es una continuación del tema anterior, criptococosis, identificación y medios de cultivo. En el video anterior explicamos las características del género criptococcus, así como su morfología y ciclo de vida. Criptococcus neoformans es un hongo patógeno significativo debido a su capacidad para causar infecciones graves en humanos, particularmente en individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Como aquellos con VIH, receptores de trasplantes y personas bajo tratamientos inmunosupresores. La criptococosis, la enfermedad causada por criptococcus neoformans, puede afectar varios órganos. Pero es especialmente peligrosa cuando infecta el sistema nervioso central causando meningitis criptocócica. Manifestaciones clínicas. Infección pulmonar. La infección comienza típicamente en los pulmones tras la inhalación de vasidiosporas. En personas inmunocompetentes, esta infección pulmonar puede ser asintomática o presentar síntomas leves parecidos a los de la gripe, que suelen resolverse espontáneamente. En individuos inmunocomprometidos, la infección pulmonar puede ser más grave y diseminarse a otras partes del cuerpo. Meningitis criptococica. Esta es la manifestación clínica más grave y común de la criptococosis. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, fotofobia y alteraciones mentales como confusión o desorientación. La meningitis criptococica puede ser fatal si no se trata adecuadamente y a tiempo. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con VIH. Infección cutánea y ósea. Cryptococcus neoformans también puede causar infecciones cutáneas que se presentan como lesiones en la piel. Estas pueden ser nodulares, ulcerativas o parecidas a la celulitis. La infección ósea puede llevar a la formación de osteomielitis, que es una infección del hueso. Cryptococosis diseminada. En casos más graves, especialmente en individuos con sistemas inmunitarios severamente comprometidos. El hongo puede diseminarse a otros órganos, incluyendo el hígado, el vaso, los riñones y los ojos. Esta diseminación puede causar una variedad de síntomas sistémicos y complicaciones graves. Factores de virulencia. La cápsula polisacárida de Cryptococcus neoformans es uno de los principales factores de virulencia. Esta cápsula inhibe la fagocitosis por parte de las células inmunitarias del huésped y ayuda al hongo a evadir el sistema inmunitario. Otros factores de virulencia incluyen la producción de melanina a través de la enzima a la casa, que protege al hongo contra el estrés oxidativo dentro de los macrófagos, así evitando al sistema inmune. Identificación, microscopía y tinciones. Preparación de tinta china. Esta es una técnica rápida y económica utilizada comúnmente para detectar Cryptococcus neoformans en muestras de líquido cefalorraquídeo. La preparación de tinta china revela las células de levadura encapsuladas como halos claros contra un fondo oscuro, indicando la presencia de la cápsula polisacárida. Tinción de gram. Cryptococcus neoformans puede aparecer como células levaduriformes con inclusiones granulares gram-positivas o como cuerpos lipoides gram-negativos en el fondo citoplasmático. Es útil para una identificación preliminar. Tinción de musicarmin. Esta tinción es específica para la identificación de las paredes celulares de polisacáridos en muestras de tejido, mostrando las cápsulas en rojo. Tinción de plata de metenamina o también conocida como Grocott y también tinción de hematoxilina eosina. Estas tinciones también se utilizan para visualizar las estructuras de Cryptococcus en histopatología, destacando la cápsula y las células fúngicas. Detección de antígenos y anticuerpos. Prueba de aglutinación con látex. Esta prueba detecta el antígeno capsular polisacárido en suero, LCR y orina. Es muy sensible y específica, y se utiliza comúnmente en el diagnóstico de meningitis criptocócica, con una sensibilidad del 90% en estos casos. Inmunofluorescencia directa. Utiliza anticuerpos etiquetados con fluorescina para confirmar la presencia de Cryptococcus neoformans en muestras clínicas. PCR. La amplificación de secuencias de ADN específicas de Cryptococcus en muestras de LCR, tejido y otros fluidos biológicos proporciona un método rápido y preciso para la identificación. Medios de cultivo. Agarde dextrosa saborau. Cryptococcus neoformans forma colonias cremosas, blancas y mucoides en este medio debido a su cápsula. Los cultivos deben incubarse a temperatura ambiente o a 37 grados Celsius y deben evitar medios que contengan cicloeximida, ya que este microorganismo es sensible a este compuesto. Las colonias son mucoides debido a la cápsula polisacárida que rodea las células de levadura. El medio de agar azul de bromotimol con canabanina y glicina por sus siglas, CGB, es utilizado para diferenciar entre las especies Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gati. Este medio aprovecha diferencias específicas en el metabolismo de estas especies para permitir su identificación y diferenciación en el laboratorio. El fundamento del CGB agar se basa en la inclusión de L-canabanina, un aminoácido análogo que inhibe el crecimiento de Cryptococcus neoformans pero no afecta a Cryptococcus gati. Permitiendo así su crecimiento. Además, el medio contiene glicina como única fuente de carbono y nitrógeno, que Cryptococcus gati es capaz de utilizar eficientemente. El bromotimol azul en el medio actúa como un indicador de pH. Cuando Cryptococcus gati crece en el medio, el cambio en el pH resultante de la metabolización de la glicina provoca un cambio de color a azul, lo que no ocurre con neoformans. Agar de semilla de pájaro. Este medio es útil para identificar Cryptococcus neoformans debido a la formación de colonias marrones, lo que indica la producción de melanina, una característica distintiva del hongo. Cryptococcus también puede crecer en agar sangre y también en BHI, donde forma colonias blancas y cremosas. Aunque no son el medio de cultivo preferido, pueden usarse para el aislamiento y crecimiento de este hongo en laboratorio. Si te gusta este tipo de contenido recuerda dejar tu like comentar o compartir nos vemos en un próximo video.